Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Esta ruta toque los distintos sectores Y esta ruta toque los distintos rincones del territorio nacional Una ruta de batalla clara Que nos conduzca a la victoria de la revolución bolivariana Y a la derrota definitiva de la contrarrevolución A los gobernadores, a los alcaldes Le pedimos que se pongan al frente Con el equipo y con el pueblo La mayor colaboración y el apoyo Bueno, le entrego, presidente Le acabo de entregar formalmente Al presidente La lista de los 100 compatriotas Con estas informaciones de tipo general Sobre el Congreso Vamos a hacer una cortina Una musiquita allí, camarada Para que luego escuchemos Algunos de los voceros Los muchachos como que estaban dormidos Vamos a hacer una cortina Para que luego escuchemos Algunos voceros De los sectores sociales Vamos a escuchar Voceros y voceras Mira, vamos a escuchar Al compatriota Carlos Quintero De la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media Vamos a escuchar A Yasneidi Guarnieri Vicepresidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios A la compatriota Norma Romero Vocera de los compatriotas afrodescendientes A Loa Núñez Diputada por el Estado Zulia Vocera de nuestros pueblos indígenas Compatriota Nelson Rodríguez Vocero de la Comunidad Impresarial de la Patria Y a la compañera Sandra Nieves Vocera de la Comunidad de Trabajadores Y luego escucharemos A nuestro compatriota Calzadilla Hacer la proclama En nombre de los compatriotas Del Congreso Finalmente nuestro compatriota Nicolás Maduro Hará la juramentación Y escucharemos sus palabras Viva la Patria Y que venga la música Noah I I I I I I I Gracias. Yo quiero ser una idea realizable por la gente, una cosecha de hermanos, una palabra con manos, una voz que tenga pasos, que camine frente en alto. Mi historia con futuro, un pasado que es presente porque aún se está luchando, soy un plan para integrarnos, una patria que es tan grande aunque quieras separarnos. Como hay día hasta la noche, como hay golpes, hay abrazos, hay lo bueno y hay lo malo. Somos de distintas formas, son diversos los colores, como flores en el campo. Pero hay que escoger tu mando, no lo digo por chantaje, no me quieran obligado. Yo escogí la independencia, yo escogí ser soberano, no ser esclavo de esclavo. Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos. Sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Somos de carne y de hueso, somos gente en todo el mundo. Buscando paz y vida, la alegría de andar juntos. Construyendo día a día, la alegría de andar juntos. La conciencia colectiva, la alegría de andar juntos. Somos Bolívar cantando hoy también. Me han pintado en varios cuadros, me han convertido en estatua, bajo un cielito estrellado. Donde hay una octava estrella, de la tierra guayanesa, que me la habían negado. ¿De qué sirve ser un cuadro, un escudo, una moneda, si en mi casa me han botado? Diz que porque mal pintado, porque andaba despeinado, la basura me han echado. Y lo que alguno no sabe, que he liberado en la calle, más pueblo me ha abrazado. Soy el huerto en una escuela, soy un río que han limpiado, que estaba contaminado. Soy la trocha hasta la siembra, voy dispuesto a vivir la brecha por el tan inmenso árbol. Donde todos reunamos, de todos juntos, la fuerza ideal bolivariano. Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos, sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Somos de carne y de hueso, somos gente en todo el mundo, buscando paz y vida, la alegría de andar juntos, construyendo día a día, la alegría de andar juntos, en la noche y en el día, la alegría de andar juntos, vamos, pueblo, para arriba, la alegría de andar juntos. La alegría de andar junto ¡Vámonos, pueblo, para arriba! La alegría de andar junto Que no cese la alegría La alegría de andar junto También triste, pero alegre La alegría de andar junto Pues así, hermano, es la vida La alegría de andar junto ¡Vámonos, pueblo, para arriba! La alegría de andar junto Los hermanos, la vecina La alegría de andar junto Con los negros en la catira La alegría de andar junto Con el bochinche y la alegría La alegría de andar junto Con la lucha día a día La alegría de andar junto Con la conciencia colectiva La alegría de andar junto Por la paz y por la vida La alegría de andar junto La alegría de andar junto ¡Vámonos, pueblo, para arriba! ¡Vámonos, pueblo, para arriba! La alegría de andar junto ¡Chávez vive! ¡Saludos revolucionarios a nuestros ministros, gobernadores, a nuestro vicepresidente ejecutivo y a nuestro presidente Nicolás Maduro y al pueblo chavista y bolivariano! ¡Hoy, 23 de enero, estamos con la moral intacta, con las reivindicaciones sociales que buscará nuestra rebelión victoriosa, que no es otra que la que quería nuestro comandante Chávez, visualizada en el corazón, en la forma de actuar de todos los venezolanos. ¡Hoy, nuestras luchas reivindicativas no son para un ser individual, son para todo un país que está a la espera de que este pueblo victorioso genere nuevos mecanismos para la construcción del socialismo! ¡Que viva! Es por eso que hoy con mucha ética moral debemos todos tener la frente en alto y salir a nuestro despliegue territorial, como lo decía nuestro vicepresidente, ponernos las botas de hierro y pisar el suelo, ir al territorio, ir al pueblo venezolano que solamente quiere desahogarse, que quizás escuchando a ese hombre, a esa mujer, a esa juventud, podremos convencer. Nosotros, nuestras políticas, siempre serán para todo el pueblo en general y eso lo tenemos que dar con este Congreso, de que nosotros no perdimos el 6 de diciembre, nosotros hemos pasado por cinco repúblicas, nosotros venimos desde mucho tiempo atrás enfrentándonos, no se nos cayó la primera república, luchamos en la segunda, luchamos en la tercera, luchamos en la cuarta y estamos luchando en la quinta y lo seguiremos haciendo. Eso es lo que quiere este Congreso de la Patria. Decirle al pueblo venezolano que jamás nos hemos rendido y que Chávez está en el corazón, en la forma de actuar de este pueblo, de que no solo es el presidente Nicolás Maduro, que somos todos nosotros, porque Chávez no se murió, Chávez está presente en la forma de actuar de esta juventud venezolana. Nuestro compromiso, hoy, mañana y siempre será para nuestro pueblo. La rebelión victoriosa la construiremos, porque ser objetivo es sinónimo de triunfar y para eso nacimos todos los revolucionarios, para brillar, para triunfar, para luchar, construyendo patria socialista. ¡Que Dios los bendiga y que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! 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 ¡Viva la OVE! Mira, tenemos en la OVE el semillero más extraordinario que tenga revolución alguna en país alguno. ¡Viva la OVE! Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades Gracias por ver el video.